Sí, colega, justo como adelantaba, nos llegamos hasta la CMHW para conversar con Samuel Urquía, presidente de la filial de audiovisuales y radio de la UNIAC en Villa Clara, sobre la convocatoria al Santa Mariare, que ya se encuentra abierta, la 40 edición del Santa Mariare. Bienvenido, profe, y coméntenos entonces. Gracias a ustedes. El Santa Mariare ya dio a conocer su convocatoria desde el mes de julio, vence el día 30 de septiembre, lo cual quiere decir que faltan pocos días. La hemos situado en todos los perfiles institucionales del Comité Provincial de la UNIAC, la hemos enviado a todos los comités provinciales, de manera personal le he enviado a muchísimos grupos que tienen que ver con la UNIAC y con la radio, y ya estamos recibiendo trabajo, hemos recibido muchos, y sabemos que van a llegar muchos otros. Estamos contentos con la participación hasta el momento y que va a crecer. El jurado se va a reunir del 7 al 10 de octubre. Quizás llegue algún trabajo después del día 30 de septiembre, y mientras el jurado no se haya reunido, lo aceptemos también. ¿Cuáles son las bases, qué tipo de trabajo, con lo que se puede concursar? Se concursa en radio y en audiovisuales. En radio se va a concursar en dramatizados, unitarios, y este año se le añaden los seriados. Se debe enviar un 10% de la obra ya realizada, también el guión, por supuesto, en programas para niños y jóvenes, y programas culturales y musicales en cualquier formato. En las especialidades que se concursen en radio está el guión, la dirección, la actuación, la locución, y la realización del sonido. Vamos a dar un gran premio en radio, consistente en 15.000 pesos, además del diploma acreditativo, un diploma artístico y una pequeña obra de arte, al mejor programa de todos los que concursen, y un diploma a los que ganan las especialidades. En audiovisuales se compite en ficción, que incluye dibujos animados, en documentales, spot, promociones, programas culturales, y en cuanto a las especialidades, en guión, dirección, fotografía, actuación, edición y locución. Vamos a entregar también la distinción a gesta, que rinde homenaje a ese realizador villaclareño, ya fallecido, Luis Agesta Hernández, fundador del premio Santa Mariares, que se le entrega a un artista, el de mejor desempeño en el evento, ya sea de radio o sea de audiovisuales. También el gran premio en audiovisuales consiste en 15.000 pesos al mejor programa, y la distinción a gesta tiene una dotación monetaria de 10.000 pesos, además de una obra de arte de un artista de la plástica de la provincia. Como siempre, ¿será en Calvary en el encuentro? Esperamos que sí. Se están haciendo todas las gestiones, pensamos que no haya ningún tipo de dificultad, a pesar de toda la situación que conocemos. Se debe realizar del 28 de noviembre, del jueves 28 de noviembre, al domingo 1 de diciembre, que coincidentemente es el día del locutor. Así mismo, profe, pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes. Y ya usted lo supo, en esta autopista virtual quedan pocos días para el cierre de la convocatoria del Santa Mareare, hasta el 30 de septiembre. Con esta noticia, pues cerramos nuestro habitual recorrido por la autopista virtual, siempre recordándole que volvemos en otras emisiones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!